y tenemos a diferentes realizadores del otro lado de Charco que están compartiendo esta jornada. Nosotros como Festival Internacional de Cine y del Medio Ambiente creemos que debemos ser la punta de la lanza para todas estas jornadas y para crear estos estudios y debates sobre cómo hacer más sostenible la industria del cine y de los elementos cinematográficos. Es decir, ya es por coherencia si estamos defendiendo la sostenibilidad en todos sus aspectos, pues también en la manera de comunicarlo, de hacerlo, de expresarlo y de promocionarlo. Por lo tanto, estamos muy contentos con este grupo de trabajo de R4 que, como bien ha dicho, está en Cataluña Hotel Festivals, la OPA, la Asociación de Productores. Quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta jornada, al igual que a los ponentes que estoy seguro que hoy nos van a descubrir muchas cosas que ni sabíamos que teníamos que tener en cuenta para ser más sostenibles de lo que muchos ya lo somos y para algunos que empiecen a partir de esta charla a aplicar estas pequeñas prácticas sostenibles para hacer del mundo del cine, de la industria del cine, una industria que es de roche, de luz, de glamour, de desperdicio, pues que sea también sostenible, ¿no? Intentar pues ver cómo podemos hacer para ir en la línea de todas las otras industrias. Muchas gracias y doy la palabra a nuestra moderadora, que es la José Canela, internacional manager del programa Aude. Espero que disfruten mucho de esta jornada y también la interacción. Gracias desde San Cine, que lo estamos celebrando toda esta semana hasta el jueves, que cerramos en la Ciercoteca de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Rosa Canela y soy la international manager en Albert, como bien hemos oído. Me ha encantado la frase de la industria glamurosa, o sea, vamos a tener una industria glamurosa y sostenible. Creo que voy a usar esta frase bastante a partir de ahora. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta sesión, que son más que necesarias y que seguramente no las tenemos lo suficiente. Antes de empezar a hablar con los ponentes y presentaros un poco el debate, me voy a presentar un poco mi experiencia. Como bien hemos oído, soy la international manager en Albert. Es un proyecto, Albert es la parte sostenible, el proyecto de sostenibilidad de BAFTA, de la Academia de Cine y Televisión en Inglaterra. Desde este proyecto, lo que hacemos hace 10 años que estamos trabajando en el proyecto, lo que tenemos, tenemos una calculadora de huella de carbono, tenemos una certificación. Esto es lo que la gente conoce más, porque tenemos 10 años también de experiencia en trabajar con diferentes producciones en Inglaterra y globalmente ahora. Gracias. Aparte de esto, tenemos otros proyectos, pues damos sesiones educativas para la industria, hemos hecho diferentes reports de cuáles son en un estudio, por ejemplo. O sea, lo que hacemos es intentar recoger los datos de la industria para entender cuáles son las soluciones y cuáles son un poco los obstáculos que la industria está viviendo en este momento. Entonces, facilitar proyectos para ayudarlos. Mi experiencia mayoritariamente ha sido en producción de televisión, he hecho un poco de cine, pero mayoritariamente televisión. En España estuve varios años trabajando para el Terrat, para Buenafuente, Homo Zapping, Salvados, o sea, ahora más factual, más documental, y estudio también, entretenimiento. Y hace 12 años me fui a Inglaterra, pero ahora he vuelto, y allí trabajé más en drama, en más culebrones, y estoy encantada que haya gente de Sudamérica y Centroamérica, porque están realizados con el género del culebrón, y en Inglaterra es algo que es muy potente también. Y bueno, ahí en Albert lo que más he hecho con ellos ha sido hablar con producciones, intentar entender su impacto, que vamos a hablar de esto bastante hoy, de qué significa entender el impacto, para qué es importante entender el impacto a la hora de reducirlo. Y bueno, desde Albert hemos trabajado con productoras pequeñísimas de hacer a lo mejor un producto infantil, a la película 1917 de San Méndez, también fue nuestra primera película así grande que trabajó con nosotros. Entonces, estoy muy contenta de poder compartir esta experiencia con vosotros un poco. Entonces, la sesión de hoy, como muchos sabréis, espero que sepáis, porque lo habéis visto por la televisión, en el periódico, en internet, que estamos en la segunda semana de la COP26. La COP26 es la cumbre mundial, bueno, la COP es la cumbre mundial del cambio climático. Este año se celebra en Glasgow. Y espero que muchos estéis familiarizados con lo que es el Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París salió de una cumbre también hace 2015, de una cumbre del cambio climático, en que, bueno, fue como un año muy especial, ¿no? Porque fue cuando todos los países dijeron, vale, sí, vamos a hacer algo para reducir nuestras emisiones de carbono. Sin embargo, nuestras emisiones de carbono desde el 2015 han seguido subiendo, ¿no? Entonces, los expertos, los científicos nos han dicho, nos están diciendo que este año, Glasgow, y me emociono un poco y todo, y es verdad que este año es como, es el momento. Ahora es cuando realmente los gobiernos tienen que coger esta hoja de ruta que tienen y decir cómo van a implementar los cambios. O sea, que no podemos seguir hablando y no hacer nada. Los expertos nos están diciendo que para no llegar a una temperatura de 1,5 grados, toda la sociedad tiene que cambiar el cómo funcionamos, ¿no? No es un, vale, cambio mi coche diésel por un coche eléctrico. No, no, tenemos que mirar cada aspecto de nuestra sociedad y cambiarlo y un poco adaptarlo a los cambios que nos vienen. Y esto incluye nuestra industria. Y esto lo digo porque hablo con mucha gente que te dice, ah, ya, pero la industria de cine, no. ¿Por qué no? O sea, nosotros somos una industria que más que nadie usamos a todo el resto de las industrias. Transporte, energía, materiales, o sea, usamos de todo. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, yo solo os voy a decir un par de números para que os deis cuenta de lo contaminante que puede llegar a ser nuestra industria. Bueno, más que nada, en España el sector audiovisual es la principal actividad cultural en España ahora mismo y aporta unos 8.323 millones de euros a la economía al año. O sea que sí, es una industria que es importante y que se necesita mirar. Y desde Albert, con todos los datos que recogemos, pues sabemos que una producción como una serie de televisión o un programa de entretenimiento, por ejemplo, puede emitir unas 300 toneladas de carbono solo en una serie. Y si ya estamos hablando de películas, estamos hablando de unos... Evidentemente depende de la producción, pero estamos hablando de una media de 2.840 toneladas de CO2 por una película. Entonces, sí, es una industria que realmente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestro impacto. Por esta razón, nos tenemos que poner las pilas y tenemos que empezar a medir y entender. Y bueno, para conseguirlo, hay producciones que escogen contratar un servicio externo, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y hay productoras que lo prefieren hacer ellos mismos. Pero bueno, antes de presentaros a los ponentes, creo que tenemos un corto para poner que Marta Lopera, que la tenemos en Cambridge, que ahora en un momento os la presentaré después del corto, creo que nos vas a poner ahora, ¿no? Sí, un segundo. Vale. ¿Te voy en el vídeo, no? ¿Sí, puedo play? Te vemos a ti ahora. A ver. Vale, un segundo, un segundo entonces. ¿Ahora? Vale, sí. Vale, genial. En el cine la energía necesariamente es de electricidad. A ver, ¿cómo esperas que ilumine sin luces? ¿Cómo esperas que haga un corto sobre energías renovables si voy a gastar tanta luz? Era la primera vez que teníamos una confrontación. Habíamos trabajado en varios proyectos juntos hasta que llegó este cortometraje. Estaba obsesionado con el gasto de energía. No podíamos hacer nada. Si quieres menos luces, necesito una mejor cámara. Con la cámara que teníamos necesitábamos más luces. No teníamos dinero para pagar la cámara que ella quería. ¿Qué esperaba? ¿Que lo hiciera con un celular? Le dije que usara una de 35 milímetros que yo tenía guardada. Él no tenía idea de cuánto contamina el revelado. Y pasó lo que tenía que pasar. Encontramos algo accesible. Una cámara que podía funcionar. Lo convencí de que pusiéramos tres luces. Tres luces. Tres luces que estaban gastando en total y continuamente 2,300 watts. Nada lo convencí. Empieza a apagar los fresneles. ¿Quitamos la luz de atrás? Sí, todo, todo. Apágala, por favor. No se veía tan mal, pero aún así seguíamos gastando 1,650 watts. Se puso más difícil. Apagamos el segundo fresnel y nos quedamos solo con la luz. Le sugerí lo obvio, filmar en el exterior. Filmar en exteriores también es gasto de energía. Para empezar con el transporte. Luego súmale la cantidad de gente que éramos. Claro que es un gasto de energía. No solo era la fotografía. Todos los departamentos gastan energía. Restuario, salido, comida, arte, maquillaje. Todos los departamentos, aunque pareciera que fueran pequeñas cositas, todos y cada uno gastan energía. Me rindo. Nunca pensé que hacer un corto para salvar el planeta contaminaría tanto. Ya deja de grabar, no estás contaminando. Con la energía que genera el sol durante una sola hora, todos en la tierra podríamos vivir durante un año entero y hacer más de 50 millones de cortometrajes. El arte y la vida no son muy diferentes. Ambos deberían ser sustentables. Nuestra forma de pensar depende de una sola chispa. Templa. � автомобиля. T 맛이 o lo de la vida no son muy diferentes. Tiene más de una sola impara. T quietos. Disc gapos. T loftos. T T encuentra. T walk ups. t T Bueno, muchas gracias por el cortometraje, como hemos podido ver aquí se concentra bastante en el tema de la energía, podemos un poco ya adivinar que energía es un gran impacto para nuestra industria, pero transporte también, aquí ha puesto más el foco en la industria y en la energía, pero bueno, tenemos otros impactos. Pero bueno, para hablar de esto con nosotros pues hoy tenemos tres expertos en el tema, bueno os voy a presentar, mira yo os tengo sentados exactamente como os tengo en mi guión, me encanta, ha sido casualidad total, tenemos a Adriana Piquet, que es la directora general de Asociación de Productoras de Cine Publicitario de España, gracias por estar aquí, Oliver Lipiáñez, que es el responsable de sostenibilidad de Key is for Knowledge, muchas gracias, y Ana Vallejo, que es consultora de sostenibilidad y directora de proyectos en MQ Sustainable Sports and Green Events, no sé si lo he dicho bien. Y bueno, también tenemos a Marta Lopera, la podéis ver online, que ella estará manejando todas las preguntas, si tenéis alguna pregunta, alguna pregunta que queréis hacer, al final dejaremos unos 15-20 minutos para hacer preguntas. Ella es doctorada de la UPF, profesora visitante en la Universidad de Cambridge y es co-investigadora principal del proyecto Green Shooting, juntamente con el doctor Manuel Jiménez Morales. Muchas gracias por estar todos aquí y primero lo que iremos, si acaso iré uno por uno de vosotros, si contáis un poco, pues qué es lo que hacéis, vuestros proyectos y cómo llegasteis al mundo de la sostenibilidad y el audiovisual. Adriana, podemos estar contigo. Vale, muchas gracias Rosa. Bueno, en realidad comencé con el audiovisual en España, en Argentina ya había comenzado antes, en el 2008-2009, cuando estoy en la oficina de rodaje, en el ayuntamiento de Sevilla. Y una de las cosas que nos interesaba, en el Zoom. Sí, perdón, si todo el mundo se puede poner en mute, porque así nos escuchamos. Y la otra cosa es que estamos grabando el evento, o sea, si no queréis estar en el vídeo, por favor apagar el vídeo, ya voy a encontrar yo quién está y ponerlo. Es que no puedo poner los dios en mute. Marta, creo que tú puedes poner a todo el mundo en mute. Gracias. Vamos a seguir, a ver, perdón. Bueno, y en esta oficina de rodaje de Sevilla, teníamos un compromiso casi personal, donde exigíamos a las productoras que por favor contrataran los servicios municipales de la recogida de la basura, y tuvieran los cubos donde ayudaban como a reciclar, todavía en ese momento no se hablaba mucho de sostenibilidad, y también ya hablando, estamos hablando de 2011, 2010, pero incluso antes, que las tomas de agua, que no hubiera botellas de agua, no era para que no haya botellas de agua minerales, pero sí, nosotros les decíamos que tenían que contratar el agua potable, que tenían que hacer la conexión en una localización al exterior del agua potable de la ciudad, y la toma eléctrica era directamente a la red eléctrica, para evitar sobre todo el ruido a los vecinos, y poder rodar en las localizaciones que estábamos ofreciendo. Y bueno, más cerca de finales de 2015, ya había comenzado a ponerme en contacto con mis compañeras de Alemania, para la guía Green Shooting, que tienen muy bien desarrollada en Hamburgo y en Baviera, pero bueno, ese proyecto quedó estancado, y cuando comienzo en la PSP, uno de los puntos que leo, que tenía el certificado de ENOR, era que era muy importante cuidar las localizaciones, y había que presentar como una foto de un antes y un después, de cómo se dejan las localizaciones, hay como un compromiso en toda esta auditoría de ENOR que hacemos para este tema, y poco a poco, ante la demanda de nuestros clientes internacionales para el service, donde exigen de que realmente tienen que seguir unas líneas de sostenibilidad y de protección en el rodaje, pues fueron las primeras en empezar con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos en contacto ya directamente con la gente de ProMálaga, íbamos viendo tal, pero yo veía que nuestros, mi observación era que nuestras productoras de service de publicidad iban bastante avanzados, sin tener una guía en España, sin tener una legislación, sin que haya nada que tal, como que era fundamental para poder atender ciertos clientes. Entonces, desde la PCP hemos creado una comisión de sostenibilidad, donde, bueno, hay muchas comisiones de trabajo, y una de ellas es la de sostenibilidad, donde hemos comenzado a tomarnos esto en serio, y, bueno, hablar de bienestar, lo que lo quiero leer, porque en cine publicitario también es hablar de sostenibilidad, porque sostenibilidad son muchas cosas, es muy amplio el término sostenibilidad. Y entonces hemos hecho nuestra guía, empezamos viendo todo lo que había por todos sitios, pero nos hemos dirigido a lo más internacional, que es lo que demandan nuestros clientes, ¿no? Y aunque las marcas sean en España, vienen de una empresa internacional seguramente. Entonces, contactó con nosotros Green Debit, que es una asociación sin fines de lucros a nivel internacional, que trabaja básicamente con cine publicitario en todo el mundo, y ellos nos hicieron las correcciones, y ya tenemos nuestra guía sostenible. Y, bueno, bueno, el siguiente paso ha sido que nuestro evento, que son las jornadas de cine publicitario, yo no sé si es el primer evento o el segundo, o qué número de eventos será que se hace todo el cálculo, cómo corresponde como evento, pero hemos querido, ya que nosotros estábamos con la sostenibilidad, y hablando de guía sostenible, ver cómo funcionaba desde nuestra producción para poder, cuando un socio me llama a consultar qué hacemos, la mejor manera es saberlo de primera mano, claro, aprender a hacerlo, ¿no? Cómo se hace. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy chula, porque empezamos a elaborar dos ponencias de sostenibilidad, y Oli nos ha ayudado muchísimo en esto, junto a otros dos colaboradores, y así fue como el proceso, ¿no? Bueno, es un poco la demanda, ¿no? Y también por eso también estamos diciendo un poco de por qué vemos que todas las empresas internacionales y nuestros clientes nos están pidiendo, igual que nos empezaron a pedir informes sobre riesgos laborales, pues ahora nos van a pedir informes sobre nuestro impacto medioambiental. Pero es cierto que vengo de una buena escuela, porque en el Ayuntamiento de Sevilla nosotros ya lo veníamos haciendo mucho antes, creo que éramos bastante sostenibles, y además también impulsábamos a utilizar el medio de transporte público, porque el medio de transporte público en esa ciudad es sostenible hace mucho tiempo. Así que, bueno. Sí, sí, ya viene de lejos. Viene con una buena base, digamos. Muy bien, gracias, Adriana. Tenemos a Oliver, si quieres cuéntanos un poco lo que haces. Sí, y tanto. Bueno, pues yo vengo representando Case for Knowledge. Case for Knowledge es un proyecto que nace de gente de producción, yo me he dedicado toda la vida a trabajar en departamentos de producción, más en ambiente publicitario internacional, pero desde mi juventud ya estudié esta formación, y de ahí con los años fuimos evolucionando, creamos como una empresa de servicios, sobre todo para organizar espacios de robaje en la ciudad de Barcelona, y hace unos años, tres, cuatro años, empezamos a ver que en otros países pues estaban desarrollando propuestas que tenían un objetivo de acercar la sostenibilidad a la industria. Sí que dentro de bastante la confusión no había mucho tipo de criterio, todavía sigue habiendo un poco de, bueno, buscar una manera de trabajar con criterios globales, como comunifiquen la manera de trabajar en diferentes países, pero bueno, había empezando a haber muchas iniciativas, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y entonces nosotros como empresa que éramos un poco de velar por las organizaciones de los robajes, pues un poco nos tocó un poco el challenge de, bueno, pues vamos a intentar acercar un poquito la sostenibilidad también aquí al mundo de la industria audiovisual en España. Entonces un poco la manera que nosotros, nuestro conocimiento va a ser parte de la producción, no desde el mundo de las ciencias ambientales, pero había un primer proceso que es el que se estaba desarrollando en otros países que era relativamente sencillo y fácil de aplicar en los robajes, que era el tema de la gestión de los residuos y la gestión del reciclaje. Entonces fue un primer servicio que sacamos una marca que se llama Waste Management dentro del proyecto de Case for Knowledge y este por lo menos visibilizaba, daba mucha visibilidad a un cambio positivo de la productora hacia el proyecto y ayudaba muchísimo también un poco a despertar cierta conciencia y responsabilidad a la gente, no tan sencillo como era el reciclaje, pero ya era un gesto, algo que tampoco significaba un coste elevado para las productoras y de alguna manera era un cambio. A partir de ahí pues fuimos evolucionando porque ese residuo pues se puede tener una medición, se puede hacer un cálculo, se puede hacer como una formación no formal a la gente que participa en los procesos de segregación, se hace también una orientación a clientes extranjeros que codificación de residuos funciona de manera diferente, era bastante interesante. Por el tema de la COVID, que tuvimos ahí pues un año y medio prácticamente de parón, pues decidimos ejercer formaciones medioambientales, pues a partir de posgrado de educación ambiental, nos ayudó muchísimo a tener una visión más holística un poco de toda esta temática de lo que era la sostenibilidad y en especial de lo que era la sostenibilidad medioambiental y cómo podíamos acercarla a una industria como la nuestra. Y a partir de aquí pues fuimos aprendiendo a diseñar planes de sostenibilidad, haciendo estudios de viabilidad de los proyectos previos, identificando los impactos más significativos que tiene la industria y a partir de ahí evidentemente falta mucho trabajo, procesos de estudios de mercado para tener un poco de data, de registros, comparativos, indicadores y tal. Pero bueno, creemos que poco a poco pues se van desarrollando herramientas. Hay calculadoras de huellas de carbono, también nosotros trabajamos con una que está un poco con la colaboración de una empresa muy grande que se llama La Bola, que está aquí en Cataluña. Pues gracias a ellos un poco nos echaron una mano también de cómo podíamos a partir de su calculadora de huellas de carbono para evento, cómo la podíamos transformar un poquito y acercarla más al tipo de producción, con las dificultades que tiene y sigue teniendo. Y luego, sobre todo, un tema que a mí personalmente me preocupaba bastante, ya que por lo que veía en otros países, la concentración, el gran problema era enfocar solo la problemática dentro del proyecto y nosotros quisimos un poco aportar y ampliar esta problemática a lo que es un poco la responsabilidad social, empresarial o corporativa que podían tener las empresas, tanto empresas productoras como empresas dentro de los grupos de intereses, que podían ser proveedores o otro tipo de colaboradores. Y empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Green Office, que es un poco un proyecto que acerca la sostenibilidad, no solo desde la perspectiva o la óptica del proyecto, sino que se intenta trabajar previamente en las oficinas, en las productoras, para hacer más fácil el cambio de hábitos que podemos tener la gente de producción, que al ser una industria un poquito particular, no quiere decir que la sostenibilidad la tengamos lejos, pero es algo que las productoras, la verdad, y proveedores en general, todas las empresas de la industria, pues el concepto de la sostenibilidad ha estado un poco alejado y consideramos que es una primera manera de acercar bastante la sostenibilidad para facilitar luego su implantación a futuros proyectos. Y un poco, pues bueno, pues en esa tesitura y en esa línea estamos de trabajo. Me gusta mucho el tema de formar a los trabajadores desde la parte de la oficina porque es algo que... Y ahora cuando entramos más en lo de lo ecoasistente, o sea, está muy bien, pero bueno, o sea, ¿dónde empezamos y dónde terminamos la ayuda esta para que la producción sea más sostenible? ¿Sólo en el rodaje? ¿Lo hacemos? ¿Si es un festival? ¿Dónde empezamos este trabajo? Muchas gracias. Y Ana, ¿nos quieres contar un poco? Bueno, yo vengo de un mundo un poco diferente y yo he llegado al mundo de la sostenibilidad de una manera absolutamente inevitable. Es decir, ha sido como un destino al que no me he podido escapar. Por mucho que hubiera querido no podía no llegar al sitio en el que estoy ahora y en el que espero seguir durante muchísimo tiempo. Yo he hecho educación física, con lo cual me he dedicado al sport deportivo desde que tengo uso de razón. Mi trabajo fundamental ha estado relacionado con la gestión de grandes infraestructuras. He participado en eventos tanto como deportista como en la edad, con lo cual el mundo de los eventos también lo conozco y además desde el punto de vista de la gestión ambiental. En el momento en que empiezas a gestionar grandes infraestructuras, luego también hay otra parte que ya viene de muchísimo antes. Yo soy de la generación que creció con Félix Rodríguez de la Fuente y ha puesto, con lo cual hay ciertas cosas de la infancia que quedan metidas en el ADN para siempre y de las que ya nunca más te vas a poder separar. Pero bueno, cuando empecé en el sector deportivo realmente a gestionar grandes infraestructuras y empiezas a ver la cantidad de recursos que necesitas y que luego desaprovechas, yo afortunadamente me interesaban mucho las tripas de cómo funcionaba. Es decir, no me interesaba, sí me interesaba lo que era la propia actividad, pero sí que me interesaba realmente el propio funcionamiento y los recursos, cómo se utilizaban, de qué manera se podían optimizar. Y en aquel entonces empezábamos a hablar todos de eficiencia, tanto de eficiencia energética como de eficiencia en el consumo de agua, eficiencia económica, pero bueno, de ahí, luego ya me tocó entrar en lo que es diseño de proyectos y entonces empiezas a concebir la gestión y la construcción de las instalaciones desde otro punto de vista. Al final, la sostenibilidad, lo que yo he ido aprendiendo sobre la marcha, porque yo creo que lo que estamos haciendo todos es un aprendizaje diario, es decir, hemos llegado a un punto en el que hemos sabido que las cosas había que hacerlas de manera diferente, hemos tenido que cambiar el punto de vista, el lugar desde donde miramos para poder llegar a otro sitio y poder hacer las cosas de otra manera. Entonces, yo llegué a ese punto y fue cuando realmente surgió Más que Sostenible, que además le puse Más que Sostenible porque me sentí muy ambiciosa en aquel momento y creo que ahora lo sigo siendo porque creo que tenemos que ir ya en estos momentos, aunque parece que no hemos llegado, pero ya tenemos que llegar un poco más o menos. Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es partir de la medición, es decir, en estos momentos lo que no se puede medir no lo podemos gestionar, no podemos ponderar los impactos que estamos haciendo y en estos momentos contextualizando un poco como has empezado tú con la COP y que viene con los objetivos de la Agenda 2030 y todo el proceso de descarbonización, a mí sí me gusta mucho contextualizar lo que es el impacto, es decir, poder pasar de la visión global del impacto de nuestra actividad de cualquier tipo porque tanto el sector deportivo como los eventos deportivos y el ámbito cultural somos grandísimos consumidores, tú has dado las cifras y por ejemplo en el mundo del deporte el PIB del sector deportivo en estos momentos es algo más de casi un medio por ciento, con lo cual estamos hablando de dos industrias que tienen un gran poder a todos los niveles y eso me gusta decirlo porque tanto lo tenemos para lo bueno como para lo no tan bueno, entonces tenemos que echar esa parte buena porque además somos sectores en los que tenemos una capacidad de contagios, entonces nosotros lo que hacemos es contextualizar esos datos y a partir de ahí irnos directamente al análisis de situación del propio producto, es decir, dónde realmente están los impactos mayores, le damos los indicadores correspondientes, estamos trabajando con la huella de carbono con esto que es tan intangible, tan abstracto y que es como que no lo podemos nunca tocar y es tan importante porque va directamente relacionado con el cambio climático, entonces nosotros trabajamos con indicadores, con la huella de carbono, estamos empezando a trabajar también con la huella hídrica que es muy importante y estamos trabajando con la huella ecológica, todo esto va directamente relacionado con toda la parte de residuos, con la parte de movilidad y entonces hacemos planes de acción precisamente para poder ir reenfocando todas estas actuaciones que tienen las organizaciones al final es un cambio de proceso, es decir, yo voy a hacer algo, tengo que llegar a otro sitio con otros medios y desde otro lugar, entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues en este caso nosotros aportamos una serie de conocimientos para que se puedan cambiar esos procesos que posteriormente ya se tienen que integrar dentro de la estrategia y de las líneas de actuación de la propia organización, entonces lo que se trata es de ir mostrando ese camino, esas 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 modificaciones de procesos que estamos muy acostumbrados a hacerlo en otras áreas porque siempre queremos mejorar lo que hacemos pero ahora tenemos que contabilizar otras indicadores que los tenemos que incorporar y nuestro trabajo se dedica, o sea, nosotros nos dedicamos a esto, es decir, a medir y a proponer esa transición de la manera más eficiente posible. Muchas gracias. Una cosa también que quiero destacar es que cuando hablamos de tenemos que medir, tenemos que reducir, una cosa que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo es que lo más importante aquí es el producto que estáis haciendo, ¿no? O sea, yo cuando hablo con productoras siempre lo digo, o sea, tu producto es lo más importante ahora mismo, entonces vamos a trabajar con tu producto que es una producción en este caso y hacerla lo más sostenible posible sin que la calidad de tu producto se vea afectada, yo creo que esto también es muy importante a la hora de hablar con el cliente, ¿no? Vale, pues vamos a ponernos un poco dentro, tengo unas cuantas preguntas para Oliver para empezar, un poco para que nos cuentes así de, porque estamos hablando aquí un poco de coasistente, de ayuda a las producciones, a los eventos, a los festivales para medir y reducir, pero, o sea, ¿qué es un ecoasistente y de dónde viene un poco esta figura? Y para mí es una pregunta súper importante, ¿qué experiencia profesional tiene que tener esta persona? Porque yo creo que, yo luego te diré lo que yo pienso, pero para mí esto es lo más importante a la hora de mandar a alguien. Bueno, primero, desde mi punto de vista el ecoasistente primero es una figura a día de hoy en la actualidad ambigua, hay que, acabar de acotar su definición, su responsabilidad, su lugar. A mí me gusta quitar de presión a esa figura del ecoasistente en el sentido de que esa figura por sí sola no tiene la capacidad de cumplir objetivos de un plan ambiental, un plan de sostenibilidad que al final es el gran objetivo o propósito que tiene que tener cualquier proyecto. Por lo tanto, yo creo que primero me gustaría un poco poner en contexto de que esta figura que la vamos a conocer como ecoasistente porque al final sí que va a ser él, como mínimo, ella, esa figura con alguien más, va a ser la presencia en los rodajes, la vamos a, de alguna manera, caracterizar ahí por ese ecoasistente, pero al final es la creación de un nuevo departamento, evidentemente, ajustado a la magnitud del proyecto. Habrá proyectos que requieran unos departamentos más grandes y otros más pequeños, a lo mejor en algunos, como sí que realmente con un ecoasistente se pueden hacer cumplir objetivos que a día de hoy no, pero quizás dentro de 10 años sí. Pero un poco donde quiero venir que me gustaría contextualizar que al final aquí es un departamento nuevo donde ese ecoasistente sí que quizás va a ser como muy bien explicaban en ese proceso de planificación cuando se va a generar una identificación de cuáles son los impactos más duplicantes de ese proyecto y eso no le va a tocar evidentemente a esa figura del ecoasista en eso pues detrás seguramente habrá una empresa de consultoría más especializada evidentemente en el medioambiente con conocimientos también del mundo audiovisual y de ahí pues seguramente también se va a crear una figura que es un eco-manager o un responsable de sostenibilidad o de ese departamento ambiental evidentemente hoy en día un asistente por sí solo no va a tener la capacidad de coger unos objetivos que va a plantearse la productora con una serie de indicadores una serie de alcances y realmente cuando hay una evaluación completar por sí solo esos objetivos entonces a mí yo creo que es importante ya empezar a dejar caer que esto pues debería ser un departamento nuevo que a lo mejor hay parte que se puede externalizar en consultoras medioambientales a lo mejor pues con el tiempo pueden salir figuras eco-managers con suficiente experiencia formación y capacidad para enfocar por sí solo es un proyecto donde tenga la formación de plantear un plan de sostenibilidad con los objetivos acordados con la productora y cumplirlos para mí esa figura de Coasistant sí va a ser muy importante que va a ser esa figura que va a estar en acción para monitorizar procesos acciones recoger datos y de alguna manera luego transportarlos a alguien que con una visión más consultora medioambiental pueda hacer una evaluación de cuál ha sido ese proyecto y de ahí sacar un plan de mejora o por lo menos sobre todo también crear base de datos de proyectos para a la larga poder tener diferencias referentes luego respondiendo un poco de dónde viene bueno yo creo que viene de la necesidad un poco de la industria de ver que otras industrias con capacidades similares a la nuestra que al final es una industria significante lo que es el formato del audiovisual en concreto pues es una industria que al final se tiene que acercar a la sostenibilidad como se han acercado otras industrias por lo tanto creo que ahí vamos un poco obligados a ir por este camino y las primeras ideas de estas ecuasistas o departamentos de sostenibilidad pues bueno al final van a ser la herramienta de canalizar y cubrir esas necesidades respecto el perfil profesional que tiene que tener bueno pues yo creo que aquí como han salido en otros países yo creo tiene que surgir de una sinergia entre el conocimiento medioambiental y el conocimiento de la industria yo creo que ahí ahí está la clave evidentemente cuanto mayor responsabilidad mayor tiene que haber conocimientos en los dos campos y a medida pues que va bajando esos roles pues a lo mejor sí que una persona que esté monitorizando una serie de acciones y medidas en el SED pues con una pequeña formación puede ser que sea suficiente que tenga capacidad para recoger equis datos ¿no? pero yo creo que tiene que ser la base de esas dos especialidades yo creo un ejemplo a lo mejor tú no se lo sabes mucho mejor que yo es como el PITIS estándar que hay de Reino Unido el 89 este 09 que se creó entre la administración pública central de Reino Unido con profesionales de la industria pues al final es llegar un poco a un acuerdo también a la hora de especificar también criterios que la industria también esté un poquito de acuerdo y que juntos se pueda llegar a realizar proyectos de sostenibilidad con sentido común Sí a ver yo estoy de acuerdo contigo en el tema de bueno desde Albert somos muy bastante estrictos siempre cuando hablamos de coasista más y de que tiene que ser alguien que tenga experiencia en producción porque o sea lo que diré no sé si estaréis de acuerdo es un poco es que no sé pueda aflojar el volumen en el ordenador que así si alguien habla lo he probado pero no sé si lo estoy haciendo bueno creo que sí un poco el decir yo siempre digo que yo creo que a mí la gente me ha escuchado desde el primer día porque hablo el mismo idioma que ellos un poco cuando vas a un rodaje y todo el mundo tiene tantas cosas que hacer o están organizando un evento y todo el mundo es un mundo que trabajamos un montón de horas que tenemos 500 cosas que hacer a la vez entonces yo creo que si a alguien le va a una persona hola ¿qué tal? soy una persona de sostenibilidad y nunca he estado en un set hay bastantes posibilidades que esta persona nadie lo escuche entonces ya no nos sirve para nada el trabajo que estamos haciendo entonces yo estoy de acuerdo que al menos ya te digo desde el proyecto de Albert siempre hemos dicho preferimos a alguien que tenga mucha experiencia en producción mucho interés un sexto ni vida y no tengo una carrera ni nada pero que es algo que tú puedes son conocimientos que puedes aprender estar en un set solo puedes aprender si has estado en un set básicamente entonces en esto sí y me ha encantado que ya no creas un ecoasistente creas un departamento tú directamente o sea no no me ha encantado esto depende de la magnitud del proyecto pero a la larga un proyecto cinematográfico significante pues para que tenga un departamento bueno cuando hablamos de disney y netflix y estos tienen una persona no tienen más de una persona pero no no me gusta la ambición esta digo es perfecto una persona desde arriba pero luego si hay una responsabilidad de residuos una persona con todo el transporte es una persona con todo el transporte al final bueno yo creo que aquí también está la clave que tú dices una persona desde arriba o sea yo creo al menos también yo os digo por la experiencia que yo tengo en el extranjero que siempre se han cogido runners coordinators como esta figura pero volvemos un poco a lo mismo esta figura pues tiene mucho poder hasta cierto momento pero luego cuando tiene que hablar con los jefes de departamento para que se haga un cambio jefes de producción a lo mejor esta persona no tiene tanto poder para ser escuchada entonces también es en qué rol en qué rol lo ponemos en un rol junior lo ponemos en un rol senior y son todas estas cosas las que yo creo que nos tenemos que plantear un poco Ana voy a contigo un poco sé que luego iremos con Adrián a ver cómo lo ven los productores pero bueno tú ya nos has contado un poco lo importante que crees que es porque es importante el medir y el conocer el impacto el impacto medioambiental de un proyecto pero bueno dos cosas primero un poco qué tipo de qué tipo de proyectos vienen y os piden vuestros servicios o sea es más eventos o sea qué tipo y un poco son proyectos muy grandes proyectos muy pequeños y un poco cómo lo hacéis con ellos ¿no? ¿Vais desde el inicio del proyecto o vais solo cuando el evento está pasando cómo os organizáis un poco con los organizadores y la productora? En estos momentos hacemos grande y pequeño es decir hacemos pequeños en estos momentos el tamaño obviamente llevamos poco tiempo y además la sostenibilidad lleva la incorporación de la sostenibilidad en las organizaciones lleva poco tiempo con lo cual sí que hemos tenido algún proyecto muy grande que nos ha llevado por ejemplo un par de años y luego proyectos más pequeñitos ¿no? Entonces lo que es y además cada uno ha sido completamente diferente nosotros como concepto podemos hacer el acompañamiento completo en este caso por ejemplo que sí que hemos hecho somos un equipo multidisciplinar en el que por proyectos trabajamos unos trabajamos otros incorporamos a una persona incorporamos a otra en función de lo que la empresa la organización o el cliente necesita entonces desde expertos en energía ingenieros en energía expertos en energías renovables consultores de huella de carbono expertos en economía circular depende de economía social en función del proyecto tenemos como si dijera un equipo una estructura líquida en la que van entrando y saliendo los profesionales que más o menos estamos de manera estable entonces podemos lo ideal lo ideal ¿qué es? lo ideal es entrar desde el primer desde el concepto en el que se va a elaborar un proyecto hasta que ese proyecto se acaba y el proceso de seguimiento que bueno que puede ir de una manera de goteo para tener siempre un soporte de una empresa o de una consultoría o de una persona en concreto que te acompañe a hacer ese trabajo ¿qué pasa? que hay proyectos que se quedan o simplemente tienen por qué ser así ¿no? hicimos un evento de un torno internacional de baloncias en ese torneo lo único que nos pedían ¿por qué? porque querían empezar a incorporar el tema de la sostenibilidad y como ha dicho él antes lo más vistoso y el principio que todos entendemos es la gestión de los residuos porque además es lo que podemos tocar lo que es visual y en lo que es muy fácil como tema introductorio en este caso empezamos hicimos un proyecto muy pequeñito bueno muy pequeñito hicimos un proyecto para ese torneo un torneo de dos o tres días pero hicimos toda una parte educativa que comentaba Adriana o sea la parte de la educación y la sensibilización va en paralelo a cualquier tipo de proyecto y entonces hicimos toda una parte de gestión de los residuos con un equipo de voluntarios en este caso sí que pedimos material a la diputación porque pedían material educativo para poder tener para los niños las familias que venían teníamos lo pesamos absolutamente todo además el contenedor amarillo lo incluso lo separamos más porque queríamos saber lo que eran latas lo que eran bolsas de no sé qué lo que era o sea ya el amarillo se convirtió en tres amarillos y bueno cuantificamos y lo pesamos todo sacábamos los ratios por asistente con lo cual cada día cada medio día sacábamos la media por asistente de residuo orgánico es de tanto la media por asistente de residuo plástico es tanto con lo cual teníamos todos una proporción y fue muy interesante en este caso porque estábamos cuantificando única discusión entre residuos y el impacto mayor que salió algo que nadie tenía contemplado era que el derroche de agua había sido de un 80% entonces y además lo que es muy bueno de estos sistemas de medida es que realmente si lo haces de una manera bastante estricta y estructurada te da los puntos reales es decir tú dices no es que yo cartón vale cartón ¿cuánto cartón? vale pero el cartón ¿de dónde? porque entonces yo voy a poder actuar en este caso por ejemplo en este torneo el cartón era del merchandising única y exclusivamente entonces de repente dices a ver es que yo donde tengo que realmente trabajar es en mi patrocinador y es en el que me da los trofeos a los jugadores por ejemplo y luego salió el indicador estrella de aquel torneo que fue el que fue el agua entonces dijimos a ver vamos a ver de qué manera somos capaces de poder transformar este derroche brutal de agua en un uso racional manteniendo pues que los jugadores tengan sus botellas que nos quede en este caso nosotros hicimos ese estudio les entregamos el informe y les hicimos el plan de mejora y nosotros considerábamos es decir tenéis que hablar con proveedores para esto tenéis que cambiar el sistema de agua de bebidas para los jugadores con lo cual tenéis que hablar con el patrocinador de agua para esto y en este caso nosotros entregamos el proyecto y ya está en otro tema por ejemplo que era también otro proyecto para un club de natación que teníamos que hacer todas las teníamos que hacerles de acompañamiento no hacíamos nuestras actividades sino que les ayudábamos a montar las actividades educativas para los niños bueno vos haces un eje transversal que ellos querían trabajar con los ODS y entonces ya preparas las actividades desde otro punto de vista que el simplemente deportivo o tradicional otro proyecto que fue muy interesante porque además fue cuando realmente yo fui consciente de la magnitud de los datos y de la magnitud de la de la mejora que te puede generar el hacer un cálculo de huella de carbono eso que no vemos comparamos los sistemas de montaje y desmontaje de un campo de fuego en este caso imagínate si pudiéramos pudiéramos hacer el paralelismo de montaje de una manera de rodar y de otra manera de rodar entonces realmente vas a poder comparar absolutamente todos los procesos y en este caso es lo que hicimos el resultado cuál es además del dato y además de decir ay tenemos que reducir tanto vamos a plantar tanto no 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 es que lo que yo voy a hacer es reducir haciendo muchísimos más mucho más eficientes los procesos con lo cual además voy a utilizar hasta los horarios de persona donde alojo mi equipo donde tengo la logística los kilómetros que se hace incluso puedo hacer los horarios de equipo de personas de otra manera para que hagan unos viajes entonces claro las propuestas de mejora que te salen de esos sistemas de medida son increíbles entonces y ya para terminar el que hemos hecho que era muy grande era una empresa que es una empresa del sector deportivo que tiene 20 instalaciones deportivas y tiene unos 250.000 clientes aproximadamente y ahí sí que les hicimos pues ellos tenían muy claro que tenían que iban a cambiar todo el plan estratégico y entonces lo que se hizo fue de entrada un diagnóstico se hizo una alineación con los ODS en paralelo se hizo todo el cálculo de emisiones de CO2 y además justo coincidió cuando estábamos con la segunda fase con la aprobación de la ley de transición energética y cambio climático con lo cual ya de entrada dijimos no es que además de los indicadores ya tenemos una ley con unos objetivos para el 2030 y ya las medidas tienen que ir enfocadas a cumplir estos objetivos en este caso por ejemplo las emisiones de CO2 ellos ya están en 2030 ellos ya han llegado en eficiencia les queda un poco y en transición energética también están prácticamente ya en 2030 pero ellos han tenido clarísimo se ha hecho un plan de acción a tres años se han integrado todos los objetivos en desarrollo sostenible tienen un departamento o sea en el proceso salió un departamento de sostenibilidad hay un director de sostenibilidad que es el director general porque estas propuestas o salen del corazón de las empresas o es muy difícil que se lleven a cabo y a partir de ahí eso tiene una comisión de sostenibilidad que están todos los departamentos de la empresa porque la sostenibilidad es absolutamente transversal y les empapa a todos y luego tienen un responsable que sería este ecosistente que es el que vela y el que toca en los despachos de todo el equipo y la comisión de sostenibilidad Sí, yo creo que con lo que has explicado nos bueno, nos das dos cosas muy importantes una es el medir y entender porque mucha gente es eso de ay, una valla de carbono pero qué me da bueno, te da llevamos tantos años poniendo el foco en el reciclaje y en las botellas de agua cuando el impacto más grande de nuestra industria seguramente no es esta parte hay mucho de transporte mucha energía pero el tema a mí una de las cosas que me gusta mucho de Albert por ejemplo es que hacemos una predicción al principio en la preproducción ellos tienen una calculadora que ellos pueden poner datos y pueden ver en directo o sea, cómo cambia la huella de carbono y creo que es esto lo que ayuda a la gente a entender ok, vale pongo un avión aquí no, en vez de poner un avión pongo un tren a ver cómo me bajas el hecho de educar a que la gente entienda y la otra cosa que decías tú del hecho de que el director sea el director de sostenibilidad yo quiero trabajar para esta empresa porque es como es lo que necesitas que la gente que toma las decisiones sea la gente que coja que luego tendrás ecoasistentes lo vas a mandar a otros departamentos pero que la persona que toma las decisiones como empresa que también tenga en cuenta todo el tema de la sostenibilidad es muy importante muy bien pues ahora me iré un poco a la parte más de las productoras Adriana un poco que aquí estamos diciendo pues muy bien pues podemos tener una que es existente podemos tener una consultoría contratar a alguien externo que esto significa normalmente más dinero ¿no? entonces lo que le quería preguntar a Adriana es que ocupen las productoras que trabajas con ellas con las productoras el hecho de tener que implementar la sostenibilidad esto primero es como de cómo te viene el rollo en qué idioma me estás hablando ahora que y aparte bueno qué les parece el tener que contratar o el ya pensarse vale esto me va a costar dinero tendré que contratar a alguien que entre cómo lo hago la verdad es que mucho porque primero quieren saber si hay que hacerlo ya o cuándo porque esto tiene un coste a nivel internacional como conté antes las productoras que hacen service ya lo tienen bastante habitual o sea normalizado por así decirlo y no les suena raro que no pasa por por el agua solamente son muchos detalles más pero aparte detalles cotidianos que podríamos hacerlo de toda la vida que nos viene desde la infancia como la comida la comida el catering o sea el catering se derrocha mucho catering y entonces las productoras que no vienen tanto del service 100% esto les horroriza y les preocupa en la economía porque el cliente a ti no te dice venga este presupuesto es para la producción y este aparte es para la sostenibilidad es el mismo presupuesto que tenían calculado para toda la producción entonces si tú quieres hacer una producción sostenible pues a lo mejor lo harás con tus propios medios dentro de lo que puedes hacer cuidando mínimamente las cosas pero hacer un departamento de sostenibilidad es muy complejo porque tiene un coste bastante elevado o sea hay muchas de nuestras productoras que ya lo sabe Oliver porque están hablando con él que están haciendo una green office o han hecho el estudio para una green office que eso ya además es un avance dentro de su casa como empresa como empresa claro pero en las producciones esto está siendo bastante complejo o de momento les está horrorizando el pensar ese extra coste que debería de asumirlo el anunciante el cliente en la producción y hay algunas productoras que están pensando que de hecho tenemos aquí personas en esta charla que vienen justamente por ser interesados en formarse porque esas productoras tienen interés en hacerlo como in house ¿no? internamente y aprender porque para mí hacer el evento sostenible también fue un aprendizaje porque sí es cierto lo del departamento que dicen tanto Ana como Oli pero hay un momento que cuando tu mentalidad se transforma todo lo haces en sostenible directamente entonces es un mismo departamento es un único departamento o sea que hay cosas que a veces no las puedes evitar y yo por ejemplo no sabía en el evento que había hoteles sostenibles y no sostenibles y entonces ahí es donde te falla el cálculo del carbono pero resulta que ese hotel es más caro y el cliente lo querrá pagar en un rodaje el hotel más caro y la historia no está luego como compensas el carbono sino lo ideal sería no tener que compensar sino no tener que consumir tanto carbono extra entonces bueno pero las productoras están en este momento y hace poco tuvimos una reunión de socios es un tema que les preocupa porque sale otra vez de ellos bueno yo encuentro que es normal también desde nuestra experiencia evidentemente cuando tienes proyectos muy grandes sí que miras a contratar un servicio externo pero también una cosa que también tenemos que decir es que hay muchas producciones que son muy pequeñitas que realmente se lo pueden hacer entre ellos y por eso también existen herramientas como Alberto como Ico como otras herramientas que existen en Europa en que tú te lo puedes hacer tú como productor claro hay producciones que son muy pequeñas un videoclip por ejemplo eso no hace falta que tú tengas que contratar un departamento o un ecoassistant si tú tienes in-house el ecoassistant y has ido haciendo las pautas si tienes las pautas dentro de la producción perfectamente se puede hacer con alguien in-house yo he tenido un in-house y aparte hemos tenido nuestros patrocinadores que no lo fueron haciendo bueno y esto me liga a la pregunta que realmente yo os contaré también como lo que nos ha pasado en Inglaterra pero es un poco de ¿y quién tiene que cubrir el coste de ser sostenible no sé si daremos la solución para siempre aquí pero es un poco quién tiene que cubrirla y en eso sí que os quiero contar un poco lo que nos está pasando en Inglaterra porque son 10 años de experiencia con Albert Albert está subvencionado por Netflix BBC ITV o sea todos los los grandes del país y siempre tenemos cada cuatro meses hacemos reuniones con ellos y siempre tenemos la misma conversación un poco tenemos a PACT que son la asociación de productores de Inglaterra que dice bueno claro pero esto quien lo paga ahora los canales por ejemplo tú si haces un programa para la BBC tú por contrato tienes que presentar tu olla de carbono por contrato si no lo presentas no te dan la última parte del presupuesto o sea aquí ya estamos hablando palabras mayores entonces siempre tenemos la conversación de vale pero ¿quién tiene que pagar para todas las acciones que hago vale es verdad que una vez si tú tienes una empresa y durante muchos años haces acciones sostenibles al final te pagan ¿no? un poco como lo de como lo de las placas solares ¿no? al principio es una inversión muy grande pero luego yo creo que esto lo sabemos un poco todo pero si hago un proyecto mi primer proyecto que me va a costar a lo mejor más dinero ¿quién tiene que cubrir esto? y esto os lo suelto a vosotros para ver que me digáis un poco la opinión si también un poco desde el sector público desde el sector privado cambia mucho ¿no? si tu cliente es un cliente privado ¿quién debería de aportar esto? yo creo que en el caso de un cliente privado es el cliente privado pero que además la administración pública tiene mucho que hacer todavía con este asunto como bien estamos muy verdes aún en todo esto hablando de verdes y estamos súper verdes a nivel de administración pública todavía porque bueno yo no estoy muy ahora dentro del cine ficción y de las ayudas pero sí participo mucho de las charlas y estoy con mis compañeros y tal y entonces pedir dar puntos para una subvención sin que realmente se den las herramientas necesarias de la administración pública es un poco complejo porque es muy cara para una película que apenas consigue las ayudas para rodar una película entonces más allá de la administración pública creo que tiene que hacer mucho más también tiene que aprender mucho más hay muchos ayuntamientos que están empezando y que no tienen ni idea por dónde arrancar y creo que primero hay que formar las administraciones públicas y las administraciones públicas nos tienen que dar bastante soporte en cosas que pueden darlas ¿no? y también tener paciencia porque esto no es de un día para otro porque en España estamos haciéndolo como es ahora o nunca ya espera un segundo porque también cambiar la actitud de la gente porque normalmente trabajas con gente que a lo mejor lleva 20 años haciendo las cosas de una forma y también tenemos que aceptar que es muy difícil es muy difícil pero además según de qué ciudad vengas o el plástico lo tiras en plástico y en algunas ciudades tienes que lavarlo y luego tirarlo y si el papel en algunos sitios el papel es papel en otros sitios el papel si está mojado es basura de resto de basura entonces a veces tengo visita en casa que me están mezclando las basuras y digo ¿qué me hacen con la basura? dame esto y la quito de la basura le enjuago dan unos líos o voy a algunas productoras que también pasa lo mismo que me mezclan las basuras y ahí estoy sacando dentro del juego de basura saco bueno y es el punto que decías claro hay muchas tienen que dar puntos para financiación vale yo te doy puntos pero no te doy herramientas claro la calculadora tendría que por ejemplo sería una cosa muy buena que la calculadora fuera sobre todo para las subvenciones que desde Cultura saliera una calculadora claro yo lo que veo es que en Inglaterra tenemos lo mismo no hay subvenciones para ser sostenible pero sí que las film commissions están empezando a dar servicios a través de Alper un poco de claro bueno yo prefiero que alguien me pida que mida mi huella que no que sea sostenible porque si me piden que soy sostenible para mí es mirar qué tipo de energía uso qué tipo de transporte uso y es que estoy estas son mis dos obsesiones y todo lo que consumo y al final cuando tú pides a una productora que sea sostenible y ya está lo que harán serán la gestión de residuos que está muy bien pero que es algo que vamos haciendo durante muchos años muchos años que es como de move on un poco y las botellas y el papel pero es mucho más es mucho más y aparte tampoco se dio una información completa y hasta hace poco sabemos que el tetrabrick realmente consume y es malísimo porque tiene aluminio dentro pero hay producciones que todavía no lo saben y están dando los tetrabrick de agua creyendo que es mejor que las botellas de plástico o dar una botella así en cada proyecto que vas exacto entonces como que hay que educar un poco en todo esto porque hay desinformación y ser sostenible no pasa solamente por eso hay un montón en nuestra guía lo ponemos hay un montón de tips muy prácticos que puedes ir haciendo para aprender en el día a día pero es cierto que las calculadoras y muchas cosas más las tienen que tienen las administración pública tienen que ayudar totalmente de acuerdo Oliver bueno yo creo que poner un dedo en un culpable o señalar a alguien que siempre tiene que ser el mismo es complicado que es complicado en el sector privado al final yo creo que al final la fórmula es fácil si hay una rentabilidad hay un cliente y se entiende ser sostenible medioambientalmente por lo menos como un servicio pues como cualquier servicio tiene que estar incluido en un presupuesto y tiene que estar pagado cuando entramos en el mundo por ejemplo claro también cuando se viene aquí a rodar a España hay que entender que es una en el caso de la ficción que es un proyecto generado de interés cultural para el país a lo que es también un servicio privado que es venir a hacer aquí una ficción a España porque interese por la climatología tarifas etcétera etcétera yo creo que hay que tratarlo de otra manera y de hecho ya tiene sus bastantes beneficios yo creo que aquí en la ficción sobre todo la que está subvencionada creo que la administración y yo no puedo hablar en nombre de ellos ni nunca lo haría pero sé que se está trabajan para evidentemente si te exijo unos criterios te tengo que por lo menos ofrecer esas herramientas para que a ti no tenga por qué costarte dinero siempre desde una óptica un poco de hacer a todo el mundo corresponsable desde la productora hasta todo el mundo que interviene en ese proyecto de ficción que eso también hace responsables a esos proveedores que los proveedores también yo creo que también tienen que desarrollarse y facilitar a la productora ese mismo objetivo si yo tengo una empresa de luz pues tengo que invertir en luces de sistemas como es energética y metodil al net sobre todo en lo que existe alternativa hay cosas que no hay alternativa actualmente grupos electrógenos que sean sustituibles de 200 kilovatios pues no los hay en una eficiencia energética así que la administración puede yo creo que aquí es con las mil comisiones y desde dentro desde la producción sí que hay que luchar como hacen otros países por poder optar a energías renovables de instalaciones fijas de las ciudades que me lo propongan o no me diguen rodajes nocturnos porque hay una contaminación acústica bueno pues facilítame un mapa un chart de espacios puntuales donde puedo colocar mi grupo electrógeno que no moleste bueno y saber dónde son los grandes rodajes Londres está mirando esto mirando dónde hay los grandes rodajes siempre intentar poner más potencia ahí para que las conecten como conectar un coche eléctrico por ejemplo y sobre todo tener una visión diferenciada al tipo de proyecto que hay porque no se puede meter todo en un saco de la industria audiovisual hay muchos segmentos y yo creo que ahí es donde se tiene que vigilar el criterio y aplicar el sentido como también de lo que se pide una cosa es eso es pedir bueno yo puedo hacer una medición de una guía de carbono si me ofreces una calculadora pública pues quizá mi responsabilidad será desde el departamento de producción al pobre que le recaen todas las responsabilidades que no tienen otros nombres bueno pero a lo mejor sí que puedo hacer como productora un esfuerzo de que alguien sepa cómo hacer funcionar esa calculadora de carbono si no me pones 40.000 alcances que luego nadie los va a entender vale pero si tú me das esa herramienta pues yo puedo hacer el esfuerzo de que esa munición se haga al final de esa munición es un beneficio para las dos partes para mí para aprender a reducir y para tener en cuenta cuáles son mis impactos y también como administración y como país de empezar a tener un registro y saber cuál es tu impacto como país en esa industria entonces creo que ahí hay que llegar a un equilibrio pero tiene que haber ahí un poquito de lucha entre las dos partes ¿Creéis que en el sector privado yo lo veo también como el ejemplo como empezamos en Inglaterra o sea nosotros siempre empezamos con el sector privado a ver con la BBC bueno la BBC fue quien empezó pero luego todo el resto de empresas que siempre nos ha subvencionado con las que hemos trabajado han venido del sector privado porque bueno porque han sido los que han podido poner el dinero ¿no? y los que han tenido un interés comercial también porque evidentemente ahora dentro de unos años si haces una serie para Netflix seguramente si no tienes un serie de sostenibilidad ni te la van a comprar entonces ¿creéis que a lo mejor viene como tenemos que ir un poco rápido ¿no? de decir no tenemos mucho tiempo en 2015 en 2015 ya dijimos que bajaríamos emisiones si no lo hemos hecho ¿creéis que el sector privado tiene bastante peso aquí? en desarrollar herramientas desarrollar ayudas a ver yo por lo que por lo que estoy viendo en estos años que llevamos encontrándonos con esa búsqueda de manuales por donde tiramos qué indicadores tenemos que barajar yo creo que vamos a ir a contrapié por un tema de tiempo y por un tema de formación de la misma manera que nosotros en las propias organizaciones de cualquier tipo de industria nos estamos encontrando salió en un artículo en la vanguardia ayer que especificaba que el 70% de los directivos de este país no tenían ni cualificación ni sensibilidad ni competencias para poder implantar o sea ni siquiera para poder enfocar lo que es el tema de la sostenibilidad dentro de las organizaciones estamos hablando de un 70% es un porcentaje muy igual entonces de la misma manera que eso pasa en la empresa privada que puede tener una agilidad mayor a la hora de poder incorporar perfiles profesionales de una manera muchísimo más ágil la empresa pública le está pasando lo mismo es decir la empresa pública tiene que hacer una transformación interna en este sentido porque cuando o sea bueno ya no no vamos a hablar de la parte política sino hablando únicamente de la parte técnica que es la que le va a tocar aplicar la legislación se está teniendo que poner a ver ¿alguien sabe cómo pedir los fondos europeos de reconstrucción? bueno pues eso entonces ¿qué va a pasar? que van a ir surgiendo iniciativas de manera atomizada yo lo estoy viendo por ejemplo en el sector deportivo en el sector deportivo que sería lo podríamos poner en paralelo por ejemplo el mundo del mundo de los eventos y de la competición está subiéndose al carro muchísimo antes que el mundo de la gestión yo también lo veo esto también lo que pasa que por ejemplo la liga de fútbol lo que ha hecho como liga profesional que es una entidad privada en este caso lo que ha hecho ha sido ha entregado a los clubes de fútbol un modelo de memoria de sostenibilidad que en esta memoria de sostenibilidad está muy bien porque está asociada con los ODS está asociada con los indicadores de gris y además está asociada con la huella de carbono con lo cual dentro de ese documento que los clubes tienen a su disposición está todo o sea es decir está prácticamente todo entonces por otro lado está toda la parte del pacto mundial que ahí solamente van a ir entrando las empresas de límites que a nosotros no nos afecta absolutamente pero luego por ejemplo la liga inglesa está haciendo lo mismo con la liga inglesa ha salido otro sistema de evaluación pero desde un punto de vista absolutamente privado además de un club que es de tercera no de tercera regional pero sí de segunda división por lo menos porque ¿qué pasa? que el presidente del club va a comprar el club es un pirado de las energías renovables vegano un chiflado de estos que va a hacer un campo de fútbol de madena y ha removido todo está en salida el rubio en Francia por ejemplo pero las empresas como tal no lo están haciendo ¿qué pasa? que luego llegas a las administraciones y te encuentras que sí que tienes por ejemplo aquí en el ministerio de energía no parece que es que sí tienes si puedes acceder a una calculadora que tú puedes entrar te la descargas realmente lo que tienes que hacer es ese inventario específico del sector en algunos casos que lo tienes que ir añadiendo porque posiblemente falten cosas y ahí por ejemplo tienes buenos documentos o por ejemplo lo que hablábamos el otro día de IOVE que a nivel de eventos pues ha generado una herramienta prácticamente gratuita para todas las empresas que organizan eventos da igual el tipo de evento que sea cultural social corporativo cinematográfico un festival deportivo da igual tú accedes te lo puedes descargar si ya quieres certificarte tienes que entrar en este caso es una herramienta solamente del País Vasco pero podemos ir encontrando o sea va a ser un trabajo de hormiguita o sea va a ser un trabajo en el que va a ser muy difícil en el tiempo que tenemos de margen porque a ver yo tengo la perspectiva de que al final tenemos que hacer muchos cálculos tenemos que hacer reducciones pero respecto a qué porque no tenemos datos claro y es por lo que me gusta mucho de haber porque no hace muchos años de datos y ahora es muy fácil para las empresas en Inglaterra decir vale reduzco tanto además de ir un pelín más allá es decir tenemos que reducir tanto de cada cosa porque vivimos en un planeta finito entonces ya dices ostras tengo que ir incluso un poco más allá de las propias calculadoras de los propios indicadores de los propios sistemas de medida y tengo que ir a otro planteamiento que quizá es un poco más no precisamente comercial ni económico pero que sí nos va a repercutir en un plazo de tiempo entonces claro si nos va a juntar tenemos un gap tenemos una diferencia entre el tiempo que nosotros necesitamos tener la información la documentación y la formación adecuada para cumplir una serie de objetivos pero quien de alguna manera podemos pensar que tiene que ofrecer esa formación y esas herramientas no le va a dar tiempo entonces vamos a tener que ir construyendo entre todos no quito responsabilidad y se la pongo a nadie pero yo lo que he visto es que no nos va a quedar más remedio que día por camino hay una cosa que quería apuntar a lo que dice Ana porque con este dato con respecto a que y aprovechando que nos están viendo desde Latinoamérica nosotros recibimos fondos europeos incluso si queremos que las administraciones públicas puedan tener su calculadora en donde nos exigen a nosotros ciertos proyectos pero en Latinoamérica con respecto a que pueden ver lo del carbono cómo lo hacen con qué fondos con qué ayudas y de dónde es muy complicado entonces hay una parte del planeta que digamos toda América o hagamos de cuenta que América del Norte tiene ese potencial económico para poder hacerlo desde América se entra hacia abajo mucho más complejo y entonces nosotros tenemos acceso a poder comprar con un plan de financiación coches eléctricos pero en Latinoamérica es mucho más complejo todo el grado del coche eléctrico y la importación de productos de cámaras de luces de leds de un montón de materiales cinematográficos que como lo dicen en el corto ¿qué van a hacer? ¿van a rodar todo el día afuera? Ya, ya, ya a ver, yo creo que lo importante aquí y eso también es algo que he visto mucho en Inglaterra es la demanda y en Latinoamérica hay un montón de demanda yo hablo con muchas productoras de Chile de México por ejemplo de Brasil y hay mucho o sea es lo que y diga por lo que decías tú Oliver de los proveedores antes o sea hace cinco años alquilar luces led seguramente costaba el doble de lo que cuesta ahora ¿y por qué? porque hay mucha más demanda entonces el hecho de tener la conversación aunque a veces nos parezca un poco inútil yo siempre les digo a las productoras tú haz la pregunta pero ya sé que me van a decir que no pero tú hazla porque si la haces tú la hace el otro la hace el otro la hace el otro al final van a decir hombre a lo mejor tengo que pillar luces led entonces yo creo que entre todos bueno la presión que pongamos pues va a ser va a ser muy importante querré que me digáis una última frase al final un poco como para cerrar un poco siendo positivos para dónde vamos y eso pero quiero ver si hay preguntas Marta si hay porque he visto que en el chat hay un par de te ha aflojado pues no te ha aflojado pensaba que te había aflojado a ver habla ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Rosé? sí la escucháis no muy fuerte pero sí vale sí vale tenemos distintas preguntas ¿vale? por una parte ¿creéis que es viable para un festival de cine incorporar hoy en día un departamento de eco-assistant y si es así tiene ventajas a largo plazo vale que el festival de cine incorpore un departamento una persona un eco-assistant no sé dónde termine vale bueno en nuestro evento nosotros hemos tenido uno ah mira Adriana ellos han tenido uno y a largo plazo es alguien que os quedaría o sea que ya se va a quedar si repetimos lo ideal que sea una persona que ya sabe cómo hacerlo porque hay que estar encima de los proveedores que no te pasan la información hay que ver el contador de la luz hay que ver una serie de cosas y además de ahora sabiendo que hay hoteles que contaminan menos pues lo miramos todos de otra manera afortunadamente nosotros supongo que era por la localización del sitio hemos usado menos vuelos y más transporte público que la localización también es muy importante claro la localización la localización era más fácil llegar en transporte público pero no aéreo con lo cual nuestra huella de carbono ha sido bastante hemos podido compensar bien pero todas esas cosas son detalles que sin que no nos han salido bien pero quería que no escogiste la localización porque ya la teníamos pero que es cierto que el transporte público beneficia muchísimo perfecto Oliver la ventaja que tiene un festival yo no soy no me dedico a organizar festivales pero creo que la dificultad que tiene la producción cinematográfica en versus a lo que es un festival que cada año de alguna manera no es que lo preparas en el sitio pero al final no puedes normalizar una serie de criterios y siempre están asociados pues a un punto que es donde celebra ese elemento que si este lo repites ese conocimiento facilita muchísimo la normalización algo me dice Marta perdona pero bueno lo que quiero decir que respondiendo a la pregunta es que me hacía un gesto y no lo entendía normalizar ese evidentemente que tiene un coste si ya se entiendo que viene por aquí que todo tiene un coste evidentemente pero al final yo creo que un festival puede tener una ventaja de que no tiene una productora de cine una productora de producida que cada proyecto en general tiene unas circunstancias muy muy diferentes entonces un festival al final si cada año se van introduciendo pequeñas acciones al final estas se pueden ir normalizando y a lo mejor pues estos sí que ya no generan un coste extra o incluso ya no te no te sea necesario el contratar a una persona específica para repetir una serie de procesos que se pueden incorporar o implantar en el departamento de producción creo que es mucho más sencillo evidentemente como eventos hay muchísima complejidad también pero si lo ponemos en un contexto de festival de cine que tiene una serie de proyección única y ya poco a poco pues ya conoce esos alojamientos trabaja un plan de movilidad evidentemente siempre va a tener una necesidad al final de que alguien le eche una mano con criterios pero al final tu plan de movilidad que te inviertas en un año puede ser extensible como una serie de televisión que si tienes serie 1 serie 3 pues ya vas implementando más o menos hay más facilidad dentro compararlo con el sector del ropaje yo creo que en este caso a ver a ver igual porque lo tengo muy interiorizado a nivel de indicadores es decir yo no veo cada evento o cada producción como un elemento estanco yo lo que veo es como una como una gestión de procesos y de procedimientos entonces nosotros por ejemplo con la empresa hasta que os comentaba al principio que es una empresa grande que además va abriendo instalaciones va haciendo cosas además hace muchísimos eventos bueno en fin además patrocina deportistas olímpicos bueno a ver al final lo que se les ha generado es un sistema de trabajo un sistema de trabajo en el que tú tienes unos indicadores que los incorporas en tu plan a la hora de tomar decisiones es decir que yo voy a hacer una película una producción o voy a hacer cualquier cosa pero tengo mi proceso de gestión de compras entonces en mi proceso de gestión de compras yo ya como he tenido una previa ya tengo una serie de características que antes cuando tenía un proveedor le pedía esto 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 ahora no ahora voy a pedir esto 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 y esto de más allá con lo cual cada vez no tengo que volver a hacerlo porque ya lo he hecho una vez y he definido cómo voy a gestionar esa parte entonces yo creo que lo que es importante es toda esa primera fase de análisis conocer muy bien exactamente los todo el funcionamiento de la organización y poder generar modelos de funcionamiento en cada área de manera que hagamos más eficientes esos procesos sepamos lo que tenemos que pedir para que cuando hagamos la medición posterior los impactos sean menores pero no nos genere un trabajo cada vez que tengamos que hacerlo entonces nosotros para las organizaciones lo estamos planteando así es decir incluso estamos trabajando en las acciones de mejora en las mejoras de procesos con las personas que los realizan no solamente desde el punto de vista del consultor sino no, no a ver quién es el que se dedica a hacer tal cosa exacto ostras vamos bueno pues hacemos trabajos grupales con funcionales nutricidos equipo de design thinking y tal entonces vas llegando a a esa optimización de ese puesto de trabajo y de esas tareas para que luego ya se establezcan como estándares entonces ahí es donde empieza el proceso de abaratamiento de la sostenibilidad de algo que va en el tiempo que ya lo tienes incorporado tienes tu cuadro de mando tienes tus procesos tienes tus requisitos tienes irrenunciables o tienes lo que va en función de como decías tú al principio de que al final lo que se trata es de tener la mejor producción posible porque si hay que generar una experiencia tienes que tener un producto final espectacular perfecto gracias vamos a ver si podemos poner un par más de preguntas Marta no estás en mute ahora perdón ahora se oye sí creo que hay uno que no lo han enviado en el chat global pero que nos preguntan sobre todo para Adriana que cómo se distinguen los hoteles sostenibles o los proveedores sostenibles es decir hay algún tipo de sello de marca etcétera y ahora te vamos a poner a prueba ahora casi te voy a las descubrir claro no es que lo he descubierto cuando me sale el informe algunos hoteles directamente tú antes de contratar tienes que preguntar si tienen el sello de sostenibilidad hay varios hay varios entonces no quiero dar marcas de hoteles o cadenas pero el Meliá por ejemplo es uno de ellos y nosotros tuvimos algunos invitados en el hotel Meliá y yo no lo sabía tengan idea de que había hoteles sostenibles entonces pues la historia está en además si hay ciertos hoteles que nos interesan hablar con los hoteles para que se hagan sostenibles para la próxima edición yo quiero decir una cosa que yo creo que sellos sostenibles para hoteles para yo creo que hay para todo bueno las neveras los electrodomésticos tienen y las tazas cuando tú las vas a vender la sinergia y ahora Oliver te va a pasar la palabra pero una de las cosas porque yo con esto me he obsesionado un montón y esto lo tengo que decir yo para mí un hotel que no lava mis toallas y ya está yo no personalmente no lo considero como un hotel sostenible o sea quiero ir más allá yo quiero saber una de las cosas que desde Albert les preguntamos a las productoras que pregunten a las producciones es si usan energía renovable por ejemplo porque prefiero que uses energía renovable en todo tu edificio y que me laves las toallas cada día si quieres pero sabes un poco también un poco dejar de pensar solo en el sello sostenible entender qué significa el sello sostenible y un poco alejarnos esto del reciclaje de las botellas de las toallas y ir un poco a ver vale si eres muy sostenible pero qué tipo de energía usas porque en España puedes usar energía renovable perfectamente yo ya tengo mi casa o sea un poco ir más allá Oliver y Basagat no ahí venía un poco que el signo y las certificaciones depende del criterio el cual han recogido para crear ese certificado conocerlo yo le pago a un sello que me incluya un criterio pues voy a tener mi sello voy a tener mi certificado pero sí lo importante es mirar detrás de ese sello mirar detrás del certificado y sobre todo mirar si esa empresa por ejemplo tiene una memoria de responsabilidad social empresarial eso realmente sí que es un documento que te puede dar una idea real de qué está haciendo de lo que están haciendo exactamente en vez del sello más una lista de esto es lo que estoy haciendo el proveedor de nuestro sector pues hombre pues al final creo que es bastante transparente si eres conocido del sector puedes llegar a identificar qué conceptos de sostenibilidad medioambientales está ejecutando pero cuando recuperando solo un tema por ejemplo de certificados por ejemplo Arrimedia que es líder en alquiler de luces a nivel mundial pues no no necesita un certificado porque sabes que sus grandes inversiones ya las hace en energía energía eficiente trabajan en LED y evidentemente cuanto más produce cuanto más fabrique mejor precio va a tener ese material y siempre y cuando las características técnicas de lo que ellos generen sea suficiente para que los directores de fotografía estén contentos que es su objetivo pues tu producción va a ser sostenible medioambientalmente en esa categoría y tú como productor ahí pues no has hecho nada has sido un proveedor que trabaja contigo y sin necesitar ese sello verde sí que hay que luchar un poco de ese greenwashing de yo soy sostenible cuando el significado es mucho más complejo perdón que os corte pero a ver me gustaría poner una pregunta más aunque no he preguntado si hay alguien del público asistente que tiene una pregunta porque me he dado cuenta que no estáis en el chat perdona Marta porque tenemos alguna pregunta aquí los dos tenías una pregunta o sea quien quiera primero estás uno al lado del otro es el acuerdo del producto siempre va a preguntar por la persona de la generación del tipo de yo como un ecuasista como un ecuasista a hablar de el presupuesto hay un caso en el que hay un hay un hay un no sé que es estudio más más severo del 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 yo tengo muchos ejemplos en producciones sí repite por favor la pregunta que han hecho porque desde el line no tenéis micro bueno Sebas preguntaba que el tema de bueno cuando un ecuasistente por ejemplo se sienta con un director de producción y evidentemente mira el presupuesto si va a tener más coste el tema de aplicar acciones sostenibles si tenemos algún ejemplo en producciones en que el coste haya bajado simplemente que el aplicar acciones sostenibles haya bajado el coste yo tengo un montón de ejemplos en que ha bajado el coste en tema de mirar todos son de Inglaterra pero el tema de transporte tengo que alquilar tres coches de producción me va a costar más dinero alquilarlos si son eléctricos pero como todas las localizaciones que tengo están dentro de un radio muy pequeño y lo puedo enchufar aquí de gratis o no sé pues ahí no me gasto combustible tema lo de las botellas pero un montón de comprar esto es mucho más barato o pedirle a la gente que se lo lleve que comprar 500,000 2,000 8,000 botellas bueno yo en esto sí que hay varios si tenéis algún concreto bueno yo creo que a día de hoy el reducir el coste significa un sacrificio evidentemente a mí porque me han planteado querer el rodaje más sostenible del mundo pero el irte a rodar a Mallorca llevándote todo el equipo técnico de Barcelona pues por favor esa pregunta ya todo el mundo sabemos la respuesta evidentemente si ahí tiene que haber una reunión con un director de producción que es el que va a llevar ese presupuesto pues al final puede haber un sacrificio de materiales se le puede aconsejar qué tipo de material lo que pasa que al final ese sacrificio tiene que formar parte de toda esa cadena de suministro de persona todo el mundo tiene que estar en la misma página como si dijésemos con esa intención y lo que también yo creo que las productoras de cine en este caso que son las que no dependen de un capital privado o la rentabilidad se mira con otras perspectivas pues también es un tema bastante novedoso para la gente que a lo mejor estamos empezando llevamos poco tiempo en esto de poder también colaborar en el interés de que no todo es llevar un departamento de co-assistant a un rodaje yo por ejemplo productoras hemos hecho planteamientos en productoras de largos pues ir con el full equip de hacer pequeña formación aquí es una pena que en el sector del cine por ejemplo en comparación con el elemento la figura del voluntariado por ejemplo no es una figura que existe con la figura del meritorio es una figura que ya creo que está un poco más olvidada que en un voluntario como en un evento pero si hay unas figuras que pueden estar interesadas pues también se puede llegar a un acuerdo para una pequeña formación y al final es una primera aportación es decir yo creo que en este momento sobre todo la productora que no tiene un capital que tiene que rentabilizar ahí detrás y hay un gran cliente creo que tiene más fuerza también para que se les eche una mano en este sentido evidentemente yo nunca ayudaría a un cliente como Adidas a hacerle un plan de sostenibilidad gratis pero bueno pero una productora igual que se hacen muchos esfuerzos pues a lo mejor se puede plantear otras fórmulas que satisfazcan a las dos partes vale creo que Isma tenía una pregunta aquí en el ordenador pero ya yo creo que más o menos ya la hemos estado respondiendo tengo dos preguntas más aquí ¿puedo? referencia a la participación ah vale bueno yo lo creo es que estamos todos en una paciencia perfecta todos todos los sectores los colectores nosotros somos productores eventos etcétera es muy importante la formación la educación cuando siempre va a ser cuando hay un cambio siempre también me cuesta mucho entender lo que hay que asumir nos ha pasado cuando como siempre para este periodo de un poco de que todo el mundo las ideas pero es muy importante la formación y creo que o sea que nosotros deberíamos pasar todo porque de forma autohidraca antes de aplicarnos en otros países donde el concepto de ecología y la naturaleza y el planeta y todo esto viene mucho antes que en España ¿no? y todos de forma autohidraca nos intentamos hacer cosas pero que no son suficientes y ahora hay que correr mucho y por ejemplo no sé en el mundo de la publicidad los tiempos no ayudan a ese auto entonces nos encontramos con esta también con este factor que es decir que nos falta el conocimiento estamos dos mil tres años estamos todos aprendiendo con gasas costadas pero nos falta también el tiempo porque para poder hacer esto también necesitamos invertir un poco más de tiempo no y en publicidad es muy exagerado bueno pero las PRL pasó algo parecido cuando antes no era obligación las PRL la prevención de riesgos laborales el otro día lo hablábamos en la preparación con Ana es igual y los tiempos de publicidad no son los mismos que los del cine y tiene que haber una empresa de PRL haciendo las PRL en un tiempo récord y también hay personas dentro de las producciones que se han formado para hacer esto es exactamente igual que la prevención de riesgos laborales pero en la PRL también yo tuve que hacer el curso de PRL para la jornada para nuestro evento y me da la sensación de que esto es como que lo abarca absolutamente todo lo abarca todo lo abarca todo lo que mira el cambio es un cambio de mentalidad porque tenemos que tener en cuenta que las industrias que nosotros usamos que estamos pidiendo vale coge un coche eléctrico que ellas también están trabajando para cambiar y para bajar los de luces también que no estamos aquí muy buenos proveedores del mundo entonces yo creo que entre todos es el puzzle ¿sabes? vale os tengo que cortar aquí lo siento un montón Oliver no me dices bueno ya hemos hecho ¿te importa? vale Marta voy a cortar las preguntas aquí vale bueno entonces solo bueno para terminar solo quería si nos podrías decir una frase o algo así muy corto para animarnos a todos y tener una actitud positiva o un poco decir venga podemos hacerlo con Ecoassistant o sin Ecoassistant pero que tenemos que hacerlo no empiezan por Ana vale ahora empecemos por Ana a ver yo quizás que empecé a las bravas o sea empecé con una autoformación y me diría a la piscina entonces dije esto hay que cambiarlo hay que hacerlo de otra manera y entonces bueno empecé a estudiar empecé a hacer cosas concretas que me iban interesando no le puse a hacer ningún máster de nada pero porque quería aprender un poco con la globalidad de todo entonces yo lo que sí os animaría es a dar el primer paso es decir cualquier cosa pequeña vale más cualquier pensamiento y cualquier intención más grande y eso está clarísimo entonces al final es hacer una cosa y hacerla bien y luego dar el paso siguiente y luego dar el paso siguiente yo creo que con Ecoassistente o sin Ecoassistente se pueden hacer cosas y yo os animaría a que realmente las hicierais y además aunque parezca que no hay herramientas en la red para poder tener guías manuales yo siempre lo digo a Albert es de acceso gratuito si es para una empresa pequeña o sea que no simplemente hay que saber qué buscar las herramientas y las ideas técnicas las hay y os digo yo os animaría os animaría a hacerlo rápido por una cuestión obvia de tiempo y porque las consecuencias de no hacerlo al final van a ser muchísimo más costosas que lo que hagamos es caro gracias Ana bueno yo a lo mejor lo llevo un poco más al campo más inocente pero yo creo que al igual que las relaciones entre la sociedad con el descubrimiento de nuevos valores el concepto de la educación nuestras relaciones son mucho más mejores a nivel interpersonal yo creo que con el formato empresarial tiene que funcionar exactamente igual si desarrollamos una ecoética que sería como aquella ética aplicada más a conceptos que no son de sociedades entre personas pues seguramente la satisfacción también va a estar ahí entre medio creo que esas maneras de trabajar se van a agradecer mucho más desde el formato empresarial y creo que una parte de desarrollo sostenible es no solo ver esa perspectiva de rentabilidad basada en los números de un PIG de final de año sino como le das valor a un producto a una empresa teniendo en cuenta que el indicador que marque las cinco estrellitas no sea solo el económico yo creo que hay una cuestión de satisfacción que hay que ir un poco descubriendo y bueno y sé que es duro decirlo pero el dinero no lo es todo pero bueno yo creo que hay que levantar conciencia gracias bueno para mí el tema de sostenibilidad es como lo dije inicialmente que está dentro de nuestro decálogo de asociación es hablar de bienestar entonces coincido bastante con Ana yo no no tuve ninguna formación y creía que lo había que hacer porque además en las comisiones de trabajo nosotros tenemos hay que estar muy detrás de encima porque las comisiones las forman productores que están todo el tiempo liados están todos liados entonces o tiro sola o no avanzo entonces sola con mi equipo de trabajo entonces en esta historia fue que se va avanzando y vas aprendiendo y entonces nosotros desde la asociación nosotros damos herramientas a nuestros socios para que puedan ir haciendo un básico en sus producciones y en su oficina que hay cosas que son muy básicas de bienestar que se pueden hacer y que incluso reduces el gasto de electricidad apagando todos los enchufes que esto lo vengo haciendo en mi casa desde antes que me pusiera a ser sostenible y me viene la mitad de la factura de la luz desde hace dos años que lo recomiendo desenchocar todo de noche el wifi la tele todo y a mí me está viniendo literal desde hace tres años el 50% menos en la factura de la luz entonces esto también es ser sostenible y es bienestar para nosotros la alimentación cuando la compramos más cercana a donde vivimos siempre es más sostenible y encima es más sano para nuestra salud o sea es todo bienestar y yo animo a que todo el mundo pueda empezar desde su sitio con un pequeño gesto y aportamos un poquito al planeta y a nuestra sociedad y a nuestra salud Marta ¿quieres añadir alguna cosa? te tenemos aquí en pantalla grande digo bueno nada acabar diciendo que a lo mejor tendremos que hacer otra sesión donde a lo mejor se comenten cuestiones más de sostenibilidad social que creo que es un poco lo que ha faltado hoy aquí en esta sesión y ver cuál es el rol de la administración pública que eran preguntas que han quedado un poco en el aire así como qué tipo de herramientas podremos usar para analizar nuestro proceso actual yo creo que estas son preguntas que dejamos al aire y que a lo mejor nos animamos luego a hacer otro capítulo de esto y agradecer obviamente a los ponentes y a ti Roser por la moderación de esta mesa muchas gracias pues bueno lo voy a dejar aquí yo para mí un poco lo que Ana ha dicho yo sé de tirarme a la piscina si no lo pruebas si no lo pruebas si no fallas seguro que no va a pasar entonces yo os animo a todos y desde la parte de Albert nuestras herramientas son gratuitas hay un montón de cosas online que lo probéis que os empoderéis y que seáis lo ambiciosos que os pongáis objetivos que sabéis que podéis cumplir y poco a poco yo he visto gente no creer creer cero en esto y ahora ser en serio ser los los capitanes de un país o de una empresa en esto o sea que yo de verdad os animo a que lo intentéis porque es el futuro básicamente nada muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por la gente que está en su casa también que no Het fico mute porque si no ara te quedarás y